Estreno Mundial, el IntelliHit Mundial Siempre el mismo lugar El tiempo siempre pasa igual Los minutos no van a esperar A que te des la vuelta y vengas Siento el miedo en tu voz Siempre hemos sido dos Apenas nos estamos dando cuenta De lo que es escala Jamás, jamás Te quiero oír decir Que ya no aguantas Que te quieres ir Así jamás, jamás Podré renunciar a ti Y tus sentidas miran El viento sobre ti Todo se desnudo ya El tiempo en que esto era un hogar Los días ya son solo una sucesión De eventos tristes Y todos los verdones Que hay en las pasiones Gatados por las nuevas Pasen de tu miedo a perderte Ya jamás, jamás Te quiero oír decir Que ya no aguantas Que ya no aguantas Que ya no aguantas Que a ti te quieres ir Así jamás, jamás Podré renunciar a vivir Que tú sentirás Que sentirás mi risa Que tú sentirás mi risa En el viento sobre ti Y tus mentiras miran Y tus mentiras miran El viento sobre ti Que tú sentirás mi risa